El 38% de los ingresos de los colombianos están comprometidos con el pago de deudas. La advertencia la hizo la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, que dice que el país está al tope del endeudamiento de créditos hipotecarios y de consumo. De alguna manera, estos vientos de desaceleración toma a los hogares en un momento de sobreendeudamiento y de allí la importancia de que el Banco de la República dé una señal de alivio en las tajas de interés en el segundo semestre, lo cual creemos que va a ser posible en la medida que hay menores perspectivas de crecimiento. El índice de endeudamiento no es comparable ni siquiera con el registrado en los años 97 y 98, donde la economía atravesaba difíciles momentos. Allí estaban comprometidos el 36% de los ingresos y hoy es del 38. Si yo no las pago oportunamente para solicitar algún tipo de crédito, me va a ser negado por las deudas anteriores que yo he tenido. Eso no es tan fácil, siempre es difícil, pero hay que conseguirla para pagarlas. Según FENALCO, los antioqueños le deben al comercio y a las entidades financieras unos 70 billones. El 70% de las compras en el departamento se hacen a crédito, es decir, la mayoría de productos adquiridos son financiados por el propio comercio, por las entidades financieras.